¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenido a otro día más. Otra reacción más caliente saliendo del patio este tema ya recién. El alfa, el jefe con Kiko, el crazy, busca un culo. Se llama la canción. Ok, interesante. Se ha filtrado, bueno, o sea, el preview que subió el alfa que mucha gente estuvo hablando de que si le está tirando a Anuel o no sé qué cosa. Mi opinión la daré durante la reacción y después de si hay una guerra con Anuel, ¿qué opino yo? ¿Qué opino de que el alfa le tire a Anuel? Y todo ese rollo. Yo doy mi opinión, oh. Yo doy mi opinión sincera. Si a alguien no le gusta, cabrones, puede mamarse un buen bicho. ¿Ok? Vamos a ver qué tal busca un culo de Kiko, el fucking crazy, con el alfa, el fucking jefe. Al animal de Bess, el sicario. El columpio, ubica a él. El columpio. Eso de Jesús lo que era, usted es casado. ¿Y usted qué, divorciado? ¿Usted también es casado? ¿Es lo que? Es lo que entramos. Vamos a darle, fíjate cómo te doblate. Si es que me gusta coger, te vamos a costar, no voy a echado, me voy a costar. Ok, todo, el alfa se casó recién. Está hablando, está diciendo que el Kiko el crazy también está casado. Bueno, eso no lo sabía. ¿Qué opinan ustedes de que estén casados y estén allí buscando culos? ¿Qué opinan ustedes de eso? Que dura es la cadena del alfa. Es durísima la cadena. Es de las mejores del género. Ando como los mexicanos a la chingada. Ando como los mexicanos a la chingada. Ando como los mexicanos a la chingada. A la chingada. Andas como los mexicanos a la chingada. Ok, vale. Ando como los mexicanos a la chingada. Nati, a mí también me dan ganas de buscar un culo ¿Dónde se encuentra? En Google, en Yahoo ¿Dónde se encuentra gente? Que yo también lo busco Pide por la boca que tú sabes que el loco gasta El loco tiene, así que baby, pide lo que sea que yo te lo doy ¿Qué opinan de los pantalones estos que lleva? O sea, ¿dónde se fue la otra parte? Que estaba peleando con un chimpancé Miren, el pobre estaba en una pelea con perros callejeros Y rompieron una parte del pantalón Pobre Kiko, el crazy, tío Le dejaron crazy el pantalón Vamos a chingar, órale güey Más de un mexicano escucha esto y se querrá suicidar En plan, ¿qué han hecho ellos para tener tan mala fama? ¿No? Vamos a chingar, órale güey Eso es México, eso representa México Según Kiko el crazy el alfa Está bueno Esto en los teteos va a romper Estoy seguro que en los teteos dominicanos esto va a romper Segurísimo Se me hace muy largo la parte del coro Casi en todos los dembows a veces se me hace muy largo Sé que es para perrear, para romper en las discotecas Pero brother, ya, mete las barras Vamos a ver cuándo le mete las barras al alfa Y escuchar y analizar Empieza duro el alfa Ok, ok Empezó durísimo diciendo barras duras en plan Tu novio es tu novio porque a mí me da la gana Si no, baby Tú eres mía O tu novio ya no existe Ok, de esto es de lo que está hablando todo el mundo En la red de Trap House Todas las páginas explotadas Los pongo a bajar para el patio No saben qué hacer Hablando de Anuel No sé si es tirándole a Anuel Pero si el alfa le está tirando a Anuel La cagó La cagó Tú eres el jefe alfa Sí Pero en República Dominicana Recuérdalo siempre Eres el jefe en República Dominicana Después en ningún otro país Eres top 3 artista En ningún otro país del mundo Solamente en República Dominicana Entonces Brother No, no le meta al loco No le tire al loco No le tire a Anuel Brother No, no haga eso No haga eso Porque después el alfa le va a pedir perdón Ustedes que me estén escuchando ¿Qué día es hoy? Hoy es día No sé, no sé ni qué día es hoy Pero anótenlo El alfa Si le tira a Anuel Dentro de nada Le va a estar pidiendo perdón Va a estar otra vez diciendo Anuel, Fabian Son mi hermano Me ayudaron un montón Al alfa Céntrate en tu carrera No te metas en la tiraera Y no sé qué habrá hecho Anuel Escuché por allí En lo de los Illuminati Que no lo entendí Al principio Que Anuel le dijo Dijo algo como Te tiroteamos el carro Y no hiciste nada No sé si Anuel le tiró al alfa allí Pero si Anuel tiroteó El coche del alfa Se equivocó Porque brother No, esa no es la solución Sois artistas Queréis salir de la calle No estar en la calle otra vez No es ese el ejemplo que quieren dar Así que los mismos deberían Pensar dos veces Que están haciendo con su carrera Y manejarlo bien Y en cuanto a número Música Dinero Todo el mundo sabe Quién es Anuel Así que respeten Respeten los rangos Igual que todos los demás De República Dominicana Tienen que respetar al alfa Porque es el jefe Es el que ha abierto las puertas Internacionalmente de RD Hay que respetar a Anuel Porque Anuel Es de los más duros A nivel global ya Ok So Hay que respetar Para tener lo que yo tengo 30 años cantando Incluir 50 años Mamando En total 80 Cabrón Te vas a morir Mamando y cantando Y no vas a tener Lo que tiene el alfa Las barras durísimas Del alfa El Kiko estuvo bueno Pero el alfa Rompió Feo En el tema Feo Feo Ando como lo mexicano A la chingada Ando como lo mexicano A la chingada Ando como lo mexicano A la chingada Ey Me encanta Me encanta Siempre que hace Esas autos Me encanta El alfa Quitó El alfa Del número Uno Durísimo Buenísimo Buenísimo El tema Sobre todo Las partes De las barras Del alfa Que para mi Son buenísimas En esta canción Sobre todo Los metidos duros Quiero escucharle Innovando Porque ya me parece Que repite mucho Ya lo mismo De cada año O sea Cada canción Es lo mismo Que el resumen De cada año Del alfa Al final es Que tiene mucho dinero Y tiene que cambiar Ya O sea Muy bien Que tengas mucho dinero Pero Más contenido musical Es lo que pide La gente Más Distinto tipo De música Es lo que me gustaría Escuchar ahora mismo Del alfa Así que nada Si te ha gustado Esta reacción Que es bastante sincera Pues suscríbete Dale like Comenta lo que sea Síguenos en todas las redes sociales Si no Pues mamate un bicho Cabrón Nos vemos En la siguiente Fucking reacción Yon Yon Gracias por ver el video